La alta velocidad sigue vertebrando el país y de ellos son testigos los españoles que ven cómo el ave llega a su ciudad. A Zamora llegó hace ya tres años y en todo este tiempo ha superado los 375.000 viajeros. Ahora está en ejecución el tramo más complejo de la línea Madrid-Galicia, el que atraviesa Sanabria y la Puerta de Galicia. De la marcha de esa obra queremos hablar esta noche con Manuel Fresno, que es el director general financiero y control de gestión de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, es decir, de ADIF. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es qué supone para ADIF unir Zamora con Galicia mediante la alta velocidad. Bueno, pues yo creo que la culminación de este proyecto es un paso muy importante para ADIF, para ADIF de alta velocidad y en general yo creo que para toda la ciudadanía española que va viendo cómo poco a poco toda la red ferroviaria de alta velocidad se va completando y también para las propias comunidades autónomas de Galicia y de Castilla y León. Al final el esfuerzo inversor pues redunda en una disminución de los tiempos de viaje, que es un poco lo que todos queremos y desde un punto de vista constructivo pues también destacar la construcción de dos nuevas terminales en Otero de Sanabria y la estación en Agudiña, que yo creo que muy ciertamente se llama estación de Puerta de Galicia, que se ha pretendido hacer pues integrando todos los materiales del entorno. Estamos ante uno de los tramos que supone todo un desafío por la complicada bibliografía, vamos a ver precisamente imágenes que nos demuestran un poco la magnitud de la obra, la magnitud del esfuerzo y del desafío que supone a la ingeniería española, hacer este tipo de infraestructuras. Pues sí, efectivamente, el tramo Zamora-Orense tiene una longitud de 221 kilómetros, ha sido muy complicado, pero especialmente este tramo que estamos viendo ahora las imágenes, Lubián-Orense, ha sido un gran reto para la ingeniería española, ha habido que dividirlo en 17 subtramos y concretamente pues el subtramo entre Lubián y Tabuadela, que son 83 kilómetros, se caracteriza precisamente por la presencia de grandes túneles, más de 6 kilómetros y por la existencia de importantes viaductos. Destacar aquí, por un lado, el viaducto de Requejo y el túnel de Ocorno, que supera los 8,5 kilómetros. Además, este trazado de los 83 kilómetros se ha realizado, la mayor parte de él, a través de dos vías paralelas, con obras de plataforma independientes, lo cual ha hecho que, a la hora de atravesar los túneles, haya tenido que hacer una construcción bitubo, uno para cada una de las vías. Claro, esto exige un esfuerzo inversor considerable y para ello están en buena medida los fondos FEDER, los fondos europeos de desarrollo rural. Es verdad que acostumbramos a verlos en muchos carteles que nos anuncian determinadas obras, pero conviene recordar exactamente qué son los fondos FEDER y, al final, qué esfuerzo inversor desde Europa se está llevando a cabo en esta infraestructura. Pues, desde luego, es muy importante. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, forma parte de lo que se denominan fondos estructurales y de inversión que se renegocian entre los distintos países de la Unión Europea cada siete años. Ahora mismo estamos inmersos en lo que se denomina la Estrategia 2020, que tiene cinco objetivos distintos, uno de los cuales, pues, llamo la atención, que es toda la reducción de los gases de efecto invernadero. Y, efectivamente, pues, un poco las vías de financiación de las infraestructuras de adif, falta de velocidad en este momento, son, por una parte, a través de ayudas europeas, por otra parte, a través de aportaciones estatales y, por último, a través de deuda, fundamentalmente con el Banco Europeo de Inversiones, y una modalidad de financiación que hemos iniciado hace dos años y en los cuales nos hemos convertido en la primera empresa pública en realizarlo, que es la emisión de lo que se denominan bonos verdes. ¿Y de qué inversión estamos hablando? ¿De qué inversión de fondos europeos estamos hablando en este tramo y en estos tramos de los que hemos hablado antes? Bueno, pues, previamente, sí, previamente decir un poco la cifra total de la inversión, que es lo que pone en relación con las ayudas, y decir que el total de la inversión para el tramo Zamora-Orense, pues, asciende a alrededor de 3.600 millones de euros, desde luego una cifra muy considerable, lo cual supone alrededor de 16 millones el kilómetro. Pero, sin embargo, el tramo Lubián-Tua Boadela, y precisamente por la orografía y por las dificultades técnicas tan importantes, ha absorbido la mayor parte de este coste y ha ascendido a un importe de alrededor de 27 millones de euros el kilómetro. Y, precisamente, para financiar esos importes, la Unión Europea, en los dos periodos de programación, el periodo de programación anterior, del año 2007 al 2013, y el periodo actual en el que nos encontramos, que desde los años 2014 a 2020, nos ha concedido 497 millones de euros entre los dos periodos de programación, que teniendo en cuenta que el coste de esta inversión, de este tramo en concreto, son 2.200, pues, el porcentaje de financiación ha sido por encima del 20%. Ya que estamos hablando también de estos fondos europeos, ¿hasta qué medida estas ayudas europeas contribuyen también a tener un transporte ferroviario más sostenible y más respetuoso con el medio ambiente? Pues, desde luego, de manera muy importante, porque, efectivamente, uno de los objetivos de la Estrategia 2020 es la mejora del medio ambiente, que también se estableció de manera muy significativa en el Tratado de París del año 2015, en el cual se fijaba un gran objetivo, como es evitar que la temperatura global del planeta subiera en más de 2 grados respecto a los datos de la época preindustrial. Por un lado, el ferrocarril, pues, desde luego, contribuye decididamente a la lucha contra el cambio climático porque genera entre 4 y 9 veces menos emisiones, ya nos comparemos con el coche o ya nos comparemos con la aviación, y de manera agregada, según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, aproximadamente ahorra 114 gramos de CO2 por cada uno de los viajeros. Con lo cual, pues, yo creo que una forma de ayudar al cambio climático es, precisamente, viajar en velocidad, en ferrocarril. Por cierto, que también aquí estamos viendo, en este proyecto, en esta infraestructura, colaboraciones con la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Sí, eso es cierto. Una de las grandes dificultades del proyecto es que atraviesan zonas rocosas muy importantes, con lo cual se ha tenido que utilizar de la mano, con la colaboración de la Universidad de Santiago de Compostela, lo que se denominan tecnosoles, y es, precisamente, que parte del material que, inicialmente, está dentro de las montañas, cuando se saca al exterior y entra en contacto con el oxígeno, y debido a la alta pluviometría, puede llegar a generar aguas agresivas. Es por eso que se establecen estos tecnosoles, que son un suelo artificial generado en planta, que sirva de barrera y que vuelva a estabilizar esos terrenos que previamente se han extraído. ¿Y podemos hablar de fechas para haber terminado esta infraestructura tan compleja? Bueno, yo creo que eso no me corresponde a mí, pero seguro que son fechas cercanas. Pues esperemos, esperemos que todo vaya bien y que, enseguida, estemos un poco más cerca de nuestros vecinos gallegos. Gracias, Manuel Fresno, director general financiero y control de gestión de ADIF, por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Gracias a vosotros. Gracias y buenas noches. Enseguida tiene que venir el doctor Abutardigan. Bueno, vamos a conectar con su estación interprovincial Estrella de Mudéjar, pero antes les tengo que contar que el proyecto Horizonte que ha puesto en marcha Castilla y León Televisión se despide este año con un foro dedicado al turismo. Se ha celebrado este jueves en Segovia. Lo ha moderado nuestro compañero Javier Pérez Andrés y los participantes han abordado los retos a los que se enfrenta este sector. El proyecto Horizonte de Castilla y León Televisión ha llegado hoy a Segovia para analizar los retos del turismo en la región. Lo principal es que hay mucho que se puede hacer todavía. Hay otras regiones turísticas de este país que no pueden hacer nada más. Castilla y León puede crecer mucho todavía, tiene mucho potencial. Una amplísima variedad de territorio, patrimonio y oferta para el turista del siglo XXI. Lo más importante es buscar el turismo que sepa aceptar, asumir y valorar lo que se tiene, no ir a buscar el turismo barato con todas las consecuencias, porque si no entonces vamos todos hacia abajo. Y especializarse, como en esta ciudad han hecho, con la gastronomía, una apuesta por la cocina tradicional y de calidad, que la ha convertido en uno de los principales destinos de turismo de interior. Procurar que el turista que viene a Segovia se vaya satisfecho de Segovia y vuelva a Segovia. Yo creo que tiene que ser nuestro gran objetivo. Cuanto mejor lo hagamos todos, mayor atractivo tendremos para que sea mayor parte del turismo que se interese en venir a visitarnos. Porque no hay que olvidar que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes de nuestra región. Nos vamos de turismo, pero al espacio, porque ha llegado la hora de conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudejar, donde observa la realidad regional el mayor Abutardigan. Me recibe mayor. ¡Qué hermosa está la noche y qué fría la estación! Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Sí, sí, mayor. Y se ve una estrella especialmente brillante. Aún faltan cuatro días para Nochebuena, así que tal vez esta nueva estrella sea la de Laura Luelmo, la joven zamorana cuyo horrible asesinato nos tiene con el corazón encogido estos días. En la ciudad del Duero se guardan tres días de luto y en Salamanca, donde estudió, ayer un centenar de alumnas de Bellas Artes le hicieron un bonito homenaje en la Plaza Mayor. Hay también una polémica política sobre cómo evitar este tipo de crímenes. Es verdad, pero en estos páramos sabemos que en medio del dolor es mejor el silencio que el ruido. En cualquier caso, en tiempos preelectorales, cualquier cosa sirve a los políticos para expresar sus enfrentamientos de forma exagerada. Esta semana, por ejemplo, hemos visto a Luis Tudanca hablando del triste legado y el rotundo fracaso de Juan Vicente Herrera. Hemos visto a Luis Fuentes lamentando el penoso final de legislatura y batiendo el récord de sobreactuación, Pablo Fernández, el portavoz de Podemos, que le ha regalado a Herrera un tarro de arena símbolo del desierto. Además, Fernández le ha adjudicado a cada consejero un premio con el nombre de una película, El hundimiento, El gran dictador, adelantándose a los premios emicisco que también se dan por estas fechas, solo que los dan los periodistas parlamentarios. En Podemos siempre ha habido tendencia a ser al mismo tiempo políticos y comentaristas de la política. A lo mejor tras las elecciones de mayo solo son una de las dos cosas, vaya usted a saber. Otros que están inquietos por las próximas elecciones son los del PP, que pasado mañana, sábado 22 de diciembre, celebran un acto con la presencia de Pablo Casado en Palencia, donde se presentará oficialmente a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Junta de Castilla y León. Se dice que también se desvelará la incógnita de las candidaturas municipales, para las que algunos aspirantes, como Pilar del Olmo, no ocultan su ambición. Jornada de lotería, la del sábado, que como siempre, tocará a unos pocos y a otros muchos nos dejará pensando que lo importante es tener salud. Sí, lo importante es tener salud, sin lugar a dudas. ¿Pasará usted estas fiestas en la Estación Espacial, por cierto? Sí, pero no me quejo, desde aquí veo las luces navideñas de todo Castilla y León y además tengo la luz de una estrella nueva en el cielo, la de Laura. Ojalá el misterio de la Navidad convierta la tristeza en esperanza en cada casa de la región. Mire, mire, ahora se ven las luces de Zamora y un poco más allá, las estrellas. Pues les dejo mayor agotar, digan, mirando a esas estrellas, que sea feliz de estas navidades. Y a ustedes también les deseo lo mismo, porque nosotros ahora hacemos un pequeño paréntesis y lo veremos después de las vacaciones de Navidad, allá por el 8 de enero. Gracias amigos, que descansen. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!